Las relaciones bilaterales de México y España a lo largo de cuatro décadas son una historia de éxito que tiene potencial para el futuro institucional, político, económico y cultural de ambas naciones. Así lo afirmaron la embajadora de México en España, Roberta Lajous Vargas, y el secretario de Estado de Cooperación Internacional de España, Fernando García Casas, en la conmemoración de los 40 años de relaciones diplomáticas entre México y España, celebrada en Casa de América. ¿Cuál es la característica de las relaciones entre México y España? Y yo diría que es una relación de éxito, porque es una relación rica, es una relación en donde lo político, lo económico, obviamente lo cultural, como da testimonio la mesa que nos antecedió, son importantes, son importantes. La diplomática recordó que España es el segundo inversionista en México y este el primero de entre las naciones latinoamericanas en el país ibérico. Por su parte, García Casas subrayó que la forma en que México lleva el mestizaje podría ser en un futuro una idea que se extienda por el mundo. En el evento también se realizó un diálogo para analizar los vínculos culturales por parte del director del Fondo de Cultura Económica, José Carreño Garlón, y el director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet. Entonces yo creo que esta es una historia que continúa, es una historia en la que tenemos mucho camino que recorrer juntos, España y México y el Cervantes y el Fondo de Cultura Económica. Con información de Carlos Mesa, corresponsal en España. Notimex.